La tregua de reclamos y descalificaciones que los diputados se propusieron este lunes, en solidaridad con Guerrero, duró menos de 24 horas. Ganó el interminable reparto de culpas. La oposición recriminó al gobierno haber desoído las alertas internacionales sobre el alcance del huracán y la destrucción del Fonden, el Fondo para Desastres Naturales. Acapulco es un verdadero desastre. Reconozcan que fue su error desaparecer el Fonden. Más de 200 mil hogares durmiendo con barricadas, más de un millón de habitantes en el puerto y cero capacidades de respuesta. Panistas y perredistas se quejaron de lo que llamaron el victimismo presidencial. Al que le gustan las cortinas de humo y hace uso de todo su aparato de propaganda para que la imagen del presidente siempre sea la de la víctima. El presidente nos dejó ver una de las imágenes más representativas de cómo ha sido su gobierno, atascado e inmóvil. Una vez más, los Simpsons tenían razón, un burro transportándose en un jeep. ¿De acuerdo con lo que dijo en la tribuna? No, a ver, le dijo burro al compañero presidente, se lo rechazo. No me parece aceptable, me parece una majadería. Y si yo dijera algo así de una compañera, me dirían que es violencia política de género. Y en medio de la estridencia parlamentaria de siempre. No va a pasar su campañita que traen tratando de generar la percepción de que hay un hueco, de que el gobierno no está funcionando como no funcionó en 1985. Hubo una coincidencia de que la dimensión del daño apenas comienza y que Guerrero necesita más, mucho más y por largo tiempo. A pesar de todo eso necesitamos más y los necesitamos a ustedes también. Y necesitamos que sean generosos en este momento y que se dejen de lado estas divisiones para ponernos todos a empujar para que el puerto de Acapulco y Guerrero, la costa, salgan adelante. Una reconstrucción que ya es tema, causa y escenario de campaña, porque ahí estaban los sobrevivientes morenistas de Marcelo Ebrard ofreciendo sus votos. Y en la pista opositora, los diputados del Frente Amplio con su coordinadora también ofrecieron sus votos para ponerle al presupuesto de 2024 la etiqueta de los altos costos que Otis nos dejó. Si no hacemos algo en Guerrero de manera contundente, eficaz, urgente, la gente la va a pasar mal. Creo que sería importante que el presidente recorriera las colonias, calle por calle y se dé cuenta de la magnitud de la tragedia. Xochitl, sobre esta denuncia de Mario Delgado, sobre solicitar en el formulario la sección electoral, ¿por qué sucedió eso? Para mí lo importante hoy es ayudar a Guerrero, no la grilla barata de Mario Delgado. Pero sobre un plan de reconstrucción colectivo para Guerrero, para Acapulco, nada.